Noticieros, Rancherita del Aire. El cierre de las 8 de la noche aplicado hace una semana a negocios no esenciales de Piedras Negras y la región dio resultados positivos. Bajó de 85 a 61% el porcentaje de pruebas positivas de COVID, resaltó Francisco Zaracho Navarro, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado e integrante del subcomité de salud. Ha habido, se ha estabilizado, inclusive bajó de la positividad que teníamos la semana pasada el 85%, bajó a un 61%. De cada 10 pruebas que se realizan, 6 salen positivas, cuando anteriormente eran 8. Pero dicen los de la jurisdicción y la opinión de ellos es que hasta 14 días se va a ver reflejado el resultado de los acuerdos que hubo, de las medidas que se tomaron. Entonces, durante más de 3 horas se estuvo discutiendo el punto y se llegó a la conclusión, bueno, que a las 3, porque había solicitudes de distintos organismos de subir de 8 a 10. Entonces se mantuvo el cierre a las 8 de la noche con la salvedad de que los centros comerciales también bajen a las 8 de la noche. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire. Fora han megaté. Foraこちら de la Rancherita del Aire. The